Bien, seguimos avanzando, vamos a escuchar la opinión del señor Hugo Rodríguez Nicolás, responsable de política pública de Twitter en Latinoamérica. Buenas tardes, honorables senadores y senadoras. Estoy agradecido por la oportunidad de poder dialogar con los miembros de estas comisiones en nieve. El propósito de Twitter es servir a la conversación pública y logramos esto al servir a la audiencia global, así como al enfocarnos en las necesidades de las personas que usan la plataforma. Esta es la razón por la cual nos esforzamos por construir un espacio confiable y saludable, que apoya el debate libre y democrático, así como la razón por la cual agradecemos esta audiencia diaria. Ahora, antes de profundizar en la temática que nos convoca en esta sesión, permítanme primero describir aspectos claves de Twitter que serán importantes para nuestras discusiones. En Twitter estamos comprometidos con brindar un servicio que fomente y facilite el debate abierto, libre y democrático, donde las personas reaccionen, comenten e interactúen y critiquen el contenido que ellos mismos u otras cuentas deciden compartir. Creemos que todos deberían tener el poder de crear y compartir ideas e información de forma instantánea, sin barreras de por medio. Para lograrlo, Twitter necesita proveer un espacio donde las personas se sientan seguras de comunicar en la plataforma. Es fundamental tener la capacidad de eliminar a los actores de mala fe que pretenden organizar la plataforma de Twitter para dividir, amenazar o manipular. Pero al mismo tiempo, el éxito de compañías como Twitter, que han permitido a millones de personas en todo el mundo nuevas oportunidades de expresión, han dependido de un marco legal que reconoce que los usuarios son responsables de lo que publica. Cambiar esto puede poner en riesgo avances en materia de innovación, competencia y libertad de expresión que han permitido plataformas como esta. Es importante subrayar que para proteger la experiencia de las personas en Twitter, existen ciertas limitaciones al tipo de contenido y conductas que permitimos en la plataforma. Estas limitaciones están establecidas en las reglas de Twitter. Todos los individuos que acceden o utilizan los servicios de Twitter deben adherirse a estas políticas establecidas. En caso de no hacerlo, Twitter puede dirigir a Dayback en alguna de las siguientes acciones o medidas. Requerir al dueño de la cuenta que elimine el contenido de violación de las reglas. Limitar temporalmente a los usuarios la posibilidad de postear o interactuar con otras personas en la plataforma. Solicitar la verificación de la propiedad de la cuenta. Requerir al propietario de la cuenta ciertas acciones que comprueben que la cuenta no está automatizada. O suspender por cuentas de formas permanentes. Si las personas intentan evadir una suspensión permanente, creando nuevas cuentas, por ejemplo, seguiremos suspendiendo dichas cuentas. Las reglas de Twitter son un documento mínimo. Continuamos ampliando y actualizando tanto nuestras políticas como también nuestras opciones de aplicación para responder a los entornos siempre cambiantes de la conversación en el mundo. Continuemos ahora con la temática que nos convoca el día de hoy. ¿Cómo enfrentar casos de suplantación de identidad digital? Entre las reglas de Twitter mencionadas anteriormente, hemos desarrollado la política de suplantación. Dicha política, y cito, establece, no puede suplantar la identidad de otras personas, grupos o organizaciones, de manera que intente o de hecho logre confundir, engañar o comunicar una idea equivocada a otras personas. Si bien puedes administrar cuentas de parodias y admiradores, no puedes hacerlo si el propósito de la cuenta es enviar spam o cometer abusos. Es importante señalar que las cuentas con nombres de usuario o apariencias similares, por ejemplo, que utilicen la misma foto de perfil, no están consideradas automáticamente como violación a la política de suplantación de identidad. Para ser considerada como tal, la cuenta debe representar a otra persona de manera errónea o engañosa. Las personas pueden reposar una cuenta ante sospecha de suplantación de identidad directamente desde el perfil de esa cuenta o en nuestro centro de ayuda. Por ejemplo, aclaramos que no es necesario tener una cuenta en Twitter para informar sobre la violación de esta regla en la plataforma. Tras recibir un reporte, Twitter investigará las cuentas para determinar si infringen las reglas de Twitter descritas anteriormente. En caso de ser necesario, el equipo de Twitter pedirá a la persona que reforza que envíe información adicional que ayude a contextualizar el caso. La debida diligencia de esta documentación es importante para garantizar que hemos refirido información precisa que nos permita determinar la respuesta al caso reportado. Aquellas cuentas que infringan nuestra política de suplantación o las que no cumplan con la política de parodia serán suspendidas o se les pedirá que realicen cambios para que no violen nuestros términos. Si esos cambios no son realizados, serán suspendidas. También existe una forma para que las personas en Twitter identifiquen rápidamente la veracidad de las cuentas de interés público. Las insignias de la publicación. La insignia azul de Twitter les permite a las personas saber si una cuenta es auténtica. Esta insignia aparece justo al lado del nombre del perfil y al lado del nombre de la cuenta en los resultados de buscar. Aclaramos que si bien por el momento hemos suspendido la solicitud pública de verificación, en lo que respecta a los funcionarios públicos, nos hemos comprometido a verificar las cuentas de funcionarios electos y públicos, así como las cuentas de los principales líderes del sistema político argentino, como una forma de facilitar la identificación de estas simulas en la plataforma de Twitter. Dado que actualmente los formularios públicos para verificar las cuentas están en pausa, invitamos a los funcionarios y actores del sistema político previamente referidos a contactarlos para recibir instrucciones sobre cómo verificar estas cuentas. Honorables senadores y senadoras, aprovecho esta oportunidad para también referirme a los esfuerzos que hemos emprendido en Twitter para abordar cuestiones relacionadas con los intentos de manipulación en nuestra plataforma. Como mencionamos anteriormente, el propósito de Twitter es servir a la conversación pública. Twitter es utilizado globalmente como un agua, donde personas de todas partes del mundo se reúnen en un espacio abierto para intercambiar ideas libremente. Trabajamos por ser una plataforma confiable, que respalda la discusión libre y abierta. Twitter se ha comprometido públicamente a mejorar la apertura, la civilidad y la salud de las conversaciones públicas en nuestra plataforma. Medimos nuestra salud por la forma en la que ayudamos a fomentar un debate más abierto, con conversaciones y pensamiento crítico. Por el contrario, el abuso, la automatización maliciosa y la manipulación menoscaban la salud de nuestra plataforma. Nos comprometemos a ser responsables públicamente del progreso de nuestras iniciativas de salud. Por ello, durante el año pasado, perfeccionamos nuestras herramientas y mejoramos nuestra velocidad de respuesta a la vez que identificamos áreas de evidente necesidad de mejora. Twitter es una plataforma única en cuanto a proveer un espacio abierto, donde la naturaleza de la información en tiempo real es un poderoso antídoto contra la discusión de todo tipo de información falsa. Esto es fundamental, dado que no podemos distinguir si cada tweet de cada persona es veraz o no. Creemos que no deberíamos ser los árbitros de la verdad. Día a día vemos a periodistas, expertos y ciudadanos comprometidos que tweetan ambos lados de la historia, corrigiendo y desafiando el discurso público en segundos, como parte de una vibrante conversación pública. Estas vitales interacciones ocurren en Twitter todos los días. Por ello, trabajamos para asegurar que el contenido y el contexto de mayor calidad y relevancia sea lo que primero vean y lo que predomina en la plataforma. Twitter cree firmemente que debe haber un compromiso significativo con métricas rigurosas e independientes que ayuden a mantener una conversación pública saludable en la plataforma. Para lograrlo, hemos tomado iniciativas colaborativas que nos permiten contar con el aporte de expertos. Por ejemplo, a comienzos de este año, colaboramos con el Centro de Investigación Sin Fines de Lucro Córtico y con el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Media Lab para explorar cómo medir aspectos de la conversación pública. Y con el fin de desarrollar estas métricas referidas, solicitamos también a expertos de distintas organizaciones que propongan las métricas y métodos para capturar, medir, evaluar e informar sobre nuestros resultados. Nuestra expectativa es que estas alianzas produzcan artículos de investigación realizadas por pares y que sean públicamente disponibles. Como resultado de este llamado a la colaboración, nos estamos asociando con la Universidad de Oxford y la Universidad de Leire y otras instituciones académicas para mejorar las métricas de salud en Twitter, centrándonos en las cámaras eco-informativas y el discurso insalubre en la plataforma. Esta colaboración también nos permitirá estudiar cómo la exposición a una variedad de perspectivas y opiniones es beneficiosa en la reducción de los beneficios y la discriminación en general. Aclaro que estos proyectos no se centran en ningún grupo ideológico en particular y los resultados que se publicarán en su totalidad en su debido tiempo para un debate posterior. Con respecto a las cuentas de actividades que buscan manipular o interrumpir la conversación y violar nuestras reglas contra el spam, estamos trabajando activamente para mitigar este daño. Vale la pena aclarar que es spam, que se define en Twitter como una actividad masiva o agresiva que intenta tergiversar o interrumpir la experiencia de las personas en Twitter para atraer tráfico o atención a cuentas, productos, servicios o iniciativas no relacionadas con la conversación que se está dando. Debido a las mejoras en la tecnología y en los procesos que hemos implementado, ahora eliminamos un 214% más de cuentas año tras año por violar las políticas de manipulación de nuestra plataforma. Por ejemplo, en el transcurso de los últimos meses, nuestros sistemas identificaron y desafiaron entre 8.5 millones y 10 millones de cuentas semanales bajo sospecha de violar nuestras reglas de automatización y spam. También frustramos más de 530.000 inicios de sesión sospechoso por día, aproximadamente el doble de los inicios que detectábamos hace un año. Aclaro, esto no quiere decir que el problema se haya presentado, sino que nuestro sistema se ha vuelto más capaz de hacer frente a este rato. Estas mejoras tecnológicas han reducido significativamente el número de denuncias que por materia de spam realizan los usuarios de Twitter. Recibíamos aproximadamente 25.000 de esos informes de manera diaria en marzo de este año y este número ha bajado hasta 16.000 en lo que corresponde diariamente al mes de septiembre. Senadores, senadoras, por último, en relación a la legislación específica que está considerando este honorable Senado, como hemos dejado en claro en el número de acciones que he numerado, en Twitter coincidimos con el interés de los legisladores por proteger al público de la posible práctica de desinformación. No obstante, y de manera descargosa, discrepamos sobre los medios para lograr. Sobre este tema, coincidimos con los argumentos generales expuestos por las organizaciones como CELI y otros grupos en la carta enviada a la Comisión de Justicia y Legislación Penal el 28 de agosto del año recurso. Estos argumentos se basan en su mayoría en los principios establecidos en la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre estos comentarios es importante subrayar que el uso de un nombre específico no puede justificar por sí solo un delito punible. La parodia y la satia son componentes esenciales del discurso democrático. En Twitter protegemos y respetamos la capacidad de las personas de elegir su propio nombre. Es por eso que nuestra política de suplantación considera que la intención de la cuenta es relevante al reforzar que, para violar estas reglas, no es suficiente tener el mismo nombre o contenido similar, sino representar a otra persona de manera engañosa. Además, coincidimos con la conclusión de estas organizaciones de que, para poder enfrentar los desafíos de la desinformación sin correr el riesgo de menoscabar la libertad de expresión, se requiere un abordaje más amplio y creativo, como puede ser una campaña de concientización y formación cívica para el buen manejo ciudadano de información en redes sociales y en otros entornos digitales. Para ser claro, Twitter está comprometido con cuidar y facilitar el debate democrático y abierto su plataforma y promover así un cambio positivo en el mundo. De enero de 2017 a la fecha, hemos anunciado alrededor de 100 cambios de productos y docenas de nuevos cambios de política, mejoras en la seguridad de la aplicación y sus operaciones, así como hemos fortalecido la estructura de nuestro equipo con el objetivo de hacer que Twitter sea más seguro e incrementar la calidad de información en nuestra plataforma. Continuaremos mejorando nuestros sistemas internos para detectar y prevenir actividades que degraden la calidad de la información, al mismo tiempo que continuamos trabajando para educar al público sobre nuestras reglas y herramientas de seguridad, ayudándonos a identificar y utilizar contenido de calidad en Twitter. Nuestro trabajo está lejos de haber terminado. Esto es solo una falta de esfuerzo que realizamos para mejorar la salud de la conversación y la experiencia de todos en Twitter. Nos estamos moviendo a ese modelo operativo donde somos más abiertos y transparentes sobre cómo trabajamos y operamos. Reconocemos que este es solo un primer paso en un largo viaje, pero reforzamos nuestro compromiso de seguir mejorando la experiencia de nuestros usuarios en la plataforma. En verdad, señores presidentes y senadoras, esperamos esto amone a las discusiones y me refiero a su disposición para dudas que puedan tener al respecto. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna consulta, senadores? Usted miente que evidentemente hay un mecanismo que se tiene que ir perfeccionando frente a las dificultades que van apareciendo. Por nuestras dificultades uno lo puede entender como personas que se han visto perjudicadas, por cuáles las que obviamente no han sido debidamente verificadas, o por múltiples razones. ¿Usted no cree que tanto Twitter como cualquier otro tipo de plataformas no debe asumir como intermediario entre los actores que tienen estas plataformas tiene que asumir algún tipo de responsabilidad? Gracias, senador. La responsabilidad principal que asume Twitter es con la salud de la conversación y por eso toda la tecnología, procesos y políticas, los más de 100 cambios que hemos hecho están con el fin de nutrir este debate libre a diario democrático que es servir a la conversación pública. La otra responsabilidad que asume la plataforma es dar herramientas claras, entendibles y accionables para reportar conjuntamente este contexto que es tan cambiante como es la discusión online. Nuestro compromiso es ser diligentes cuando recibimos un reporte, accionarlo y dar la respuesta que requiere esa situación. Pero a veces en la inmediatriz no repalan a lo que se ha provocado. ¿Quién se hace responsable de ese análisis? Gracias, senador. El tema esencial que buscamos nosotros con tener procedimientos claros es que la gente y los usuarios de la plataforma conjuntamente entendamos esa responsabilidad que tienen. Al tomar medidas como la eliminación permanente de sus cuentas y una vez, repito, esto es sumamente esencial, una vez que los eliminamos no pueden regresar a la plataforma. Tenemos una regla de eliminar a esos usuarios para que no puedan volver a transcribir. Creemos que de manera paulatina conjuntamente podremos lograr un espacio en el cual impere la libertad de expresión si nos tocaba este tipo de cosas. Si me permite, le voy a hacer una analogía. Los medios tradicionales de comunicación que tienen los mismos principios, exactamente los mismos principios, pero que tienen obviamente un formato diferente, si me lo repito, un diario hay un interresponsable. Es decir, que cuando transitan por el medio hay un responsable de las cosas que se publican digamos que transitan por ese medio. ¿Por qué no debería ser de la misma manera en las plataformas digitales? Gracias, doctor. El éxito y lo que ha cambiado la tecnología, lo que apuntaba a espacios de libertad de expresión online que es más viral, más horizontal, más participativo es precisamente lo que permite que estas plataformas que no somos quienes publicamos la información sino que nos damos el espacio para que los usuarios sean los generadores de contenido tengan esta salvaguardia. Es los usuarios quienes son al final de cuentas responsables de este tipo de interacción, pero coincidimos en el hecho de que hay cierto tipo de interacciones que no son deseadas. Por eso hay líneas, hay reglas y procedimientos que hacemos públicos a cualquier persona que se inscribe en la plataforma y que damos seguimiento. El objetivo es que todos los usuarios conozcan las reglas, sepan que son accionables y por ende tengan conciencia de las repercusiones que pueden tener sus acciones para no reincidir. Pero este espacio público y horizontal depende de este marco y en el eje legal donde se reconoce que los usuarios son responsables de lo que producen. las plataformas somos responsables de tener mecanismos a través de los cuales se ejecutan las reglas. ¿Hay reclamo? ¿Con qué periodicidad? ¿Cuál es el nivel de demanda que tiene por parte de la justicia frente al hecho que no voy a remitirme a ninguno particular, pero que son un único conocimiento? ¿O no? ¿Qué sucede el día casi todos los días? Claro, en este tema dos elementos que me parecen son muy útiles para su abordaje en la materia. El primero es que tenemos, al igual que otras industrias en la materia, Twitter tiene un reporte de transparencia que publica de manera semestral en el cual los usuarios pueden ver el número de requisiciones o de distribución de información que se han dado por parte de las autoridades a nivel global y evidentemente esto incluye también a Argentina. Y el otro tema es el número de reportes que tenemos que son producto de los propios usuarios. Una métrica interesante para conocimiento de todos ustedes es que la gran mayoría, si no es que casi la totalidad de los reportes de violaciones a la red de Twitter proviene de un 1% de la plataforma. Entonces, el objetivo es ser muy diligentes con el seguimiento que recibimos para que ese 1% ojalá se reduzca hasta un porcentaje minúsculo que abone a la conversación en línea. ¿Cuántas cuentas tiene la Argentina por encima de la gente? ¿Tenemos 335 millones de usuarios activos a nivel global, senador? ¿No puede identificar, digamos, por región o por países? No tenemos datos públicos sobre países centrales. Bien, vamos a escuchar al doctor Eduardo Bertoni que es el director de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Agencia de Acceso a la Información Pública. Gracias. 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 Gracias.